La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 350.000 víctimas mortales y más de 5,59 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y por segundo día consecutivo se queda por debajo de los 20.000 contagios diarios, con un total de 18.600 casos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 27 de marzo, lo que eleva el total a 1,68 millones de personas contagiadas y 98.929 víctimas mortales. Brasil sigue como el segundo más afectado por la pandemia, con 391.222 positivos y 24.512 víctimas mortales, tras haber adelantado este fin de semana a Rusia, que acumula 362.342 casos y 3.807 fallecidos. Reino Unido está en la cuarta posición global, con 266.599 casos y 37.130 víctimas mortales. Por detrás se sitúa España en la quinta posición, con un total de 236.259 positivos y 27.117 decesos, seguida por Italia, que tiene a 230.555 personas con coronavirus y 32.955 fallecidos.